Noticias, tenemos nuevas noticias y muy interesantes sobre Chao Bang, así que bienvenidos y empecemos rapidito. Bueno familia, Chao Bang, hay noticias interesantes que la vamos a hablar en este video. Además de hacer un retiro nuevo hoy, ya tenemos disponible, vamos a hablar sobre las noticias que son muy interesantes acerca de la actualización de los bonos de Chao Bang. Primero vamos a hacer nuestro retiro como es de costumbre de las ganancias que obtenemos de los bonos cada nueva semana. Acá nos vamos a ir a opción de retiro, vamos a agregar lo que tenemos disponible que son 70 dólares de Hong Kong, que son 8 dólares con 99. Tenemos la red TRC20, simplemente nos venimos acá y pegamos nuestra dirección. Por último, sabes que tienes que venir acá, copiar el código que te aparece y lo pegamos en este apartado. Voy a ir a copiar este código y ya vengo. Bueno, retiro procesándose, listo, nos vamos a listorear, acá está mi retiro, debería llegar 8.89 las ganancias que obtuvimos ya este día 20 de junio y el día 19 de los bonos. Y ya que estamos hablando de bonos, nos vamos a ir a la opción de bonos y vamos a hablar de las actualizaciones de los dos nuevos bonos que se van a introducir. Para eso nos vamos a ir a Telegram, este es su canal oficial de Chaobank Latam en español y acá vamos a leer lo que colocaron en este comunicado. Chaobank detiene la venta de los bonos con la serie 4564 que te da un 0.2% y el de 3477 que te da un 0.5% al día. Después de dos semanas de este comunicado, quiere decir que al día de hoy 20 de junio faltarían como aproximadamente 9 días para que se finalicen ambos bonos. Los bonos que conocíamos, lo que explicamos en los contenidos anteriores, estos valores han estado con éxito durante 9 meses. Ahora se van a reemplazar por dos nuevos bonos que se van a emitir. Primer bono con la serie 7280, esto es en la primera semana de julio aproximadamente se estaría ya emitiendo estos nuevos bonos. Y va a tener un rendimiento por día de 0.45, un poco más alto que el bono que está acá que era 0.2. Este bono va a tener un vencimiento de 36 meses y la acumulación de ganancias va a ser equivalente a esta forma. Un bono vale 80 dólares de Hong Kong, vamos a necesitar 10 bonos, 800 dólares de Hong Kong que vamos a usar la calculadora. Ok, esta serie que está acá, la estamos leyendo por aquí, sería esta nueva serie de 7280, nos va a costar 10 bonos y un bono equivale a 80 dólares de Hong Kong, quiere decir 800 dólares de Hong Kong necesitamos. Un total de unos 102 dólares con 23 va a costar el nuevo bono que se emite en la primera semana de julio. El otro segundo que va a ser reemplazado va a ser la serie 5190, este te va a dar un pasivo de 0.55 el día, un poco más que este que te daba 0.5. Este bono va a durar 36 meses, el valor de un bono serían 4000 dólares de Hong Kong, quiere decir que necesitamos 10 bonos para comprar esta nueva serie. O sea, 40.000 dólares de Hong Kong, vamos a editar acá, en la serie 2 vamos a necesitar 40.000 dólares de Hong Kong, 5.111 dólares estadounidenses, va a costar el bono de la serie 5.190, el bono 2. En este va a servir un promedio de 102 dólares, ahora este que te da un pasivo de 0.5 con una inversión de 110 dólares ya la puedes empezar. Acá vas a necesitar 102 dólares y te va a dar 0.45 y este te da 0.55 pero necesita 5.111 dólares. A los 9 meses que tienen ya de funcionamiento Chao Bangs, ok, acá ya es una reseña un poco de Chao Bangs que está venido desarrollándose y es la actualización de los nuevos bonos que se van a emitir con diferentes series. Ok, vamos a darle acá atrás. Así que vamos acá Chao Bangs, quiere decir que estos bonos que tenemos ahorita, el de 4.564, va a estar disponible hasta la primera semana de Julio. Y el bono que está en 3.400, el de la serie 3.467 hasta la primera semana. Este bono que es este que te da un pasivo de 0.2 se necesita, un bono vale 80 dólares 800, ok, en este se invierte igual 102 dólares lo que vimos. Lo interesante es el de la serie 3.477, este bono que te da 0.5 que se podía empezar con 1.000 dólares de Hong Kong que ahora va a ser actualizado a 40.000. Ahora vamos a editar acá, 1.000 dólares de Hong Kong con 127 dólares aproximadamente, ya estaría ganando en el de la serie 3.467, ¿sí? Acá están mis dos bonos que son estos de esta serie que me da 0.5 cada semana, 3.5 semanal exactamente. Y yo tengo dos bonos en total invertido, tendría unos 300 dólares invertido acá. Y hemos venido recuperando ya del que lo tenemos activo. Acá puedes ver la fecha, aquí está el primero de mayo, ya tenemos casi un mes, casi vamos para los dos meses con los dos bonos. Y hasta ahora ha venido propagando y cumpliendo muy bien Chao Ban. Bueno chicos, esta es la actualización que era interesante hablar sobre la nueva actualización de los bonos. Vamos a ver si ya llegó mi retiro. Chao Ban pagando señores, 8 dólares con 89, 20 de junio de 2023 completado. Bueno chicos, otro retiro más, una nueva semana. Hasta ahora muy bien se ha aportado a la plataforma de Chao Ban. Y bueno, ya hablamos un poco de la actualización. Únete a su comunidad de Telegram porque siempre están pasando informaciones de muchísimo interés. Y puedes aprovecharlo al máximo. Dios te bendiga. Chao, chao.